Muy buenas a todos, soy Juan Dan6 y hoy voy a reaccionar a las 10 últimas camisetas del Manchester City Ya sabéis que tenemos una serie donde solemos reaccionar a las últimas camisetas, os la dejo por aquí Ponedme en comentarios qué más equipos queréis ver, seguid intentándolo, que antes o después lo haré También ponedme cómo va el City actualmente en la Premier League y ahora sí que sí, empezamos Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal, venga, activa la campanita Venga, comenzamos hablando de la temporada 2011-2012 y vemos una camiseta que Umbro hizo para el conjunto de Manchester Una camiseta que es verdad que es bastante básica, con el escudito antiguo, que yo sé que a muchos os gusta más que el actual A mí soy más clásico, me gusta más el actual Y bueno, vemos una camiseta completamente en azul ciano, es azul cielo característico del City Vemos el escudo antiguo como digo, el Umbro, también la policía de Etihad, que va a seguir durante todos estos años No vemos las pétinas aprovechadas, vemos un cuello en pico en blanco y la verdad es que ya está Se queda la camiseta muy muy básica, para empezar es cierto que yo lo suelo pedir un poquito más a Umbro Porque a mí Umbro es una marca que me encanta, pero bueno, esta fue la camiseta de la temporada 2011-2012 Pasamos a la temporada 2012-2013, aquí es verdad que vuelve a ser una camiseta muy muy básica Sin las pétinas aprovechadas, pero bueno, se juega con el negro, que lo vemos en el cuello Con ese cuello como de solapa que se puede doblar, ese triangulito justo debajo El Scuder City monocromático en gris, perdón, en negro también queda bien El Umbro también en negro, el Etihad también en negro Yo le hubiese metido unas pétinas negras, le hubiese metido también, no sé, algún patrón o algo por la camiseta Algún detallito más, porque es verdad que se queda muy muy sosa Y viniendo de donde venimos, es verdad que esta camiseta a mí me gusta O sea, es una camiseta que yo me podría comprar, pero viniendo de donde venimos Es prácticamente igual, únicamente cambia, bueno, pues el escudo va monocromático en negro Los detallitos estos del cuello, pero de nuevo se queda una camiseta muy simple Yo a Umbro siempre le pido más, es cierto que yo de estas camisetas pues sí que me acuerdo Entonces tampoco es mucha novedad para mí ver esto o mucha decepción El caso es que, bueno, ponedmelo ya sabéis al final en los comentarios cuál es vuestra camiseta favorita Venga, vamos a la temporada 13-14 y aquí vemos el primer cambio de marca que vamos a ver en este vídeo Dejamos atrás Umbro y el City empieza a vestir Nike Una marca que a mí me gusta un poquito más que Umbro y ya se ve Es verdad que las camisetas del City suelen ser bastante básicas, enteras en ese azul cielo Pero bueno, Nike por lo menos juega con el cuello y juega con las petinas que no había hecho Umbro El cuello es normalito, redondo, pero con ese detallito en negro también las petinas lo tienen Luego el escudo de Nike, el Etihad y el escudo del City que va como dentro de otro escudo que suele meter Nike Es verdad que a mí eso no me gusta, yo prefiero que los escudos vayan libres Pero bueno, aquí ya sé que se ve algo distinto Es cierto que la camiseta sigue siendo muy muy básica Pero con el rollo de las petinas, el rollo del cuello, algo mejor Temporada 14-15, a mí personalmente esta me gusta menos que la anterior Nike sigue metiendo al escudo del City como un reborde, cosa que no me gusta nada Y aquí vemos un cuello distinto que va también en negro Y unas petinas demasiado grandes también en negro Luego vemos el escudo de Nike en negro también y el Etihad De nuevo se quedan muy sosas, es que estas camisetas se quedan bastante aburridas Porque si por lo que sea el City vistiese Adidas Pues con las tres rayas o con las rayas a los costados, algo mejoraría Pero claro, siendo Nike, siendo Umbro en el otro caso La camiseta es entera azul Es verdad que Nike está jugando un poquito más con el cuello, con las petinas Pero nada, sí, a mí se me quedan camisetas un poquito sosas Temporada 15-16, aquí parece que Nike decide apostar por el blanco en lugar de por el negro Es cierto que yo en los últimos años sí que lo asocio más El City a, bueno, el azul cian evidentemente Y luego el blanco más que el negro Pero bueno, Umbro ya lo había usado, Nike también Pero ya a partir yo creo de esta temporada, esta temporada 15-16 Pues empiezo a utilizar el blanco como secundario Un blanco que vemos en el cuello, otro cuello de solapa que se puede doblar Con los botones, también las petinas que me gustan bastante Ese tamaño está bien Yo desde mi punto de vista creo que hubiese metido el Nike y el Etihad también en blanco Es cierto que sobre el azul cian igual no hubiesen destacado mucho Pero es que el negro como que, no sé, sobra un poquito De nuevo, es repetirme otra vez Una camiseta muy muy básica El escudo del City sigue llevando ese escudito como por dentro Que no me convence mucho Pero bueno, ahora en pocas temporadas vendrá Puma En el cambio de escudo empezaremos a ver cositas nuevas Porque en el momento chicos está habiendo algo muy muy aburrido Yo creo que me quedaría con la camiseta del primer año de Nike Pero son todas muy parecidas, bastante iguales Entonces bueno, pues por lo menos deja tu like Ya que estamos un poco tristes, deja tu like, suscríbete al canal Está bonito Y ahora pasamos a la temporada 16-17 Y esto es lo que os decía, aquí sí que ya por fin vemos un cambio bastante bastante grande Y esta camiseta pese a ser muy básica A mí me gusta más, para empezar el escudo Evidentemente a mí este escudo me gusta más Además que ya no tiene ningún borde Simplemente es el escudo circular del City Cosa que me encanta Me gusta mucho que los escudos sean circulares o redondos Es verdad que últimamente están muy de moda Pero es que a mí me gusta Lo que no me gusta tanto es ese cuello Bastante bastante básico Y lo que sí que me mola un poco más Es que las mangas vayan enteras de un color Porque ya le da algo distinto a la camiseta Es cierto que se queda muy básica Es cierto que es una camiseta que cuando vi en su momento dije Madre mía, es muy muy básico esto ¿Por qué narices han hecho una camiseta tan básica? Luego te vas a dar cuenta de que los siguientes años No están tan básica Y viendo la evolución Casi que es la mejor para mí Hasta ahora, ¿eh? O sea, luego ya veremos mejores Es verdad que el Etihad y el Night Creo que ya no van en negro Sino que es un tono un poquito menos Menos oscuro que el negro Y bueno, es una camiseta que como digo A mí el cuello no me gusta Pero el tema de las mangas sí El nuevo escudo también Y por eso esta de momento Es la que más me está gustando Y es que ahora volvemos otra vez A lo simple Esta yo creo que es la más simple de todas No me gusta nada esta camiseta Al final no hay pretinas aprovechadas El cuello, sin más El azul ya está Es que no tiene nada más Es el Nike, el Etihad O sea, es una camiseta genérica Que podría llevar cualquier equipo O sea, cualquier equipo Como esta camiseta no tiene nada No representa para nada Lo que es el Manchester City Cualquier equipo De hecho, es que bueno Si nos ponemos a ver Que lo veremos alguna vez La evolución de las camisetas Del New York City O de Melbourne City O de estos Sobre todo el New York City Es el que yo más he visto Son prácticamente iguales Porque como usan el mismo color Y ni Adidas ni Nike Están innovando mucho con estos equipos Pues se quedan camisetas muy muy aburridas Esta la verdad es que poco Hay que comentar No tiene nada Ni cuello, ni pretinas, ni nada Simplemente camiseta azul Escudo del City Nike, la publicidad Y a correr Temporada 18-19 Prácticamente es la misma camiseta Chicos Si os dais cuenta Lo único que cambia Es que bueno El cuello es un poquito distinto Tiene ahí un botón Y luego bueno Pues que las mangas Van un poco aprovechadas Con ese estilo rayajo Que le metió el City Cosa que a mí me gustaba Perdón el Nike Cosa que a mí me gustaba bastante Lo hemos visto ahora en el City Y en muchos más equipos No está mal Pero sigue siendo muy soso Sigue siendo muy aburrido Creo que Nike Es una de las marcas Que más innova Sobre todo en las terceras equipaciones Aunque también lo vemos a veces En las primeras Podría haber hecho mucho más Y no sé Yo creo que el City Al final es verdad Que es un equipo Que ha estado muchos años En la Premier Que ha estado también muchos años En el Football Professional Inglater No solo en la Premier O sea tiene historia el City Pero es cierto Que ha empezado a ganar títulos Y ha empezado a ser mucho más conocido Al público general En estos últimos años O sea que Dentro de lo que cabe Para el público general Es un equipo joven Entonces yo creo que Con este tipo de equipos Pese a que bueno El City en este caso Sí que tiene mucha historia Nike u otras marcas Podrían jugar más Es como el PSG Es un equipo Que tampoco tiene Muchísima historia Y este sí que es más reciente Porque creo que es del 70 Yo creo que Tipo Leipzig Por ejemplo también Los equipos jóvenes Como que las marcas Pueden innovar más No se tienen que pillar Tanto los dedos A la hora de hacer los diseños Porque tampoco tienen tanta historia Y lo que mola es jugar Yo creo que bueno Nike no lo suele hacer mucho Con el Leipzig Asegurado en alguna camiseta Con el PSG ya lo vimos Que tampoco suele hacer mucho Y en este caso Con el City chicos Me está decepcionando bastante Y yo es verdad Que ya lo conocía Pero ahora claro Te pones a ver todas Del tirón Y es que no hay ninguna Que llame la atención O sea son todas iguales Así que nada Bueno pues esta camiseta De las últimas de Nike Con el City Y pasó bastante desapercibida De hecho es que efectivamente Era la última camiseta De Nike con el City Y en la temporada 19-20 Entró Puma Segundo cambio de marca Que vemos en este vídeo Y es verdad que bueno Puma es que tampoco haga Algo súper novedoso Pero ya por lo menos La camiseta si os dais cuenta Fijaos en The Brain Tiene un patrón O sea la camiseta Tiene un patrón Que es algo que ya Puma Le mete a lo largo De toda la camiseta Para que no se quede aburrida Y luego Abandona el blanco Abandona el negro Que es algo que habíamos visto Que jugaban Tanto a Umbro como Nike A lo largo de las camisetas Para jugar con el morado Camisetas moradas Nike sacó una tercera Que yo la tengo La dejo por la tarjetita Y lo mete en la primera Y yo creo que queda muy bien Tanto el Puma Como la publicidad Como las mangas Es una camiseta Que yo tengo pensado Siempre comprarme De hecho Igual me la comprará Viendo este vídeo Lo mismo me la acabo comprando Porque me gusta bastante Y en comparación Con las anteriores Creo que es la mejor Sinceramente Es cierto que a mí El patrón no me gusta mucho Y es cierto que el color de azul Como que se cambia Creo que es un poquito más oscuro Pero bueno Así yo creo que está bastante bien Y es que viendo toda la evolución Creo que este es el trabajo Que lo habéis visto Justo debajo del escudo morado Pero bueno Que Puma ya por lo menos Cuando entró Entró con otro rollo Y ahora con la camiseta De este año Ya sabéis lo que pasó Y lo vamos a ver ahora Bueno llegamos al momento Más reciente Y vemos la camiseta Que a mí personalmente Menos me gusta Pero la camiseta Que más aplaudo Porque es la camiseta Que más representa al City Ya que Esa especie de trozos Como esos mosaicos Están representados En la ciudad de Manchester La historia de Manchester City Todo lo que envuelve Esta ciudad Y por lo menos Es una camiseta Que solo podría vestir El Manchester City Creo que tenía que ver Con la ciudad de Manchester Entonces bueno Quizá el United Pero ya está O los equipos de Manchester Es decir No es una camiseta Que la pudiese llevar En New York City Porque no tendría sentido Es cierto que a nivel estético A mí no me gusta mucho Como queda Creo que demasiado blanco Luego el Etihad Airways y el Puma No me convencen El cuello tampoco Las petinas tampoco Pero por lo menos aplaudo El trabajo de Puma De intentar innovar De hacer cosas nuevas Con Umbro y con Nike Habíamos visto Siempre siempre lo mismo Entonces a mí Eso Pese a que no me gusta Si que lo valoro Si tuviese que comprarme Alguna camiseta Seguramente sería La primera de Puma La de la 19-20 O la primera de Nike Creo que era la La 15-16 La de las petinas blancas Y también con un trocito en negro Luego había una Que jugaba con las mangas Con el cambio de escudo Que tampoco estaba mal Pero bueno Que aún así Creo que el trabajo de Puma Está siendo bueno Veremos a ver el año que viene Porque yo No tengo ninguna camiseta local Del City Me gustaría comprarme una El caso es que ahora Vosotros en los comentarios Ponedme cuáles son las vuestras Que están encantados de leeros Si te ha gustado este vídeo Es importante que dejes un like También que te suscribas Por aquí al canal Aquí te voy a dejar Las 10 últimas del Manchester United Espero que te lo hayas pasado bien Puedes seguirme en mi Instagram Activar la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós